Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Muchas gracias. ¿Qué hacemos para solucionar estos problemas que tenemos en la familia? ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar algunas alternativas de solución a las dificultades que tenemos. Para empezar diremos que los conflictos son parte de la vida de la familia. Yo no creo que haya una familia en el mundo que no tenga problemas, que no tenga conflictos. Todos lo tienen. Todos vivimos con conflictos porque, como ya lo hemos comentado muchas veces, la familia es una entidad en crecimiento permanente. Y eso hace que los conflictos estén ahí a la orden del día. Pero podemos nosotros como familia organizarnos de tal manera que podamos hacer que los conflictos no nos agobien y que sean oportunidades de desarrollo y crecimiento de la familia. Cuando no sabemos controlar los problemas en la familia, se pueden convertir en problemas eternos. Hay gente que vive sobreviviendo a la familia. Tengo muchos casos de personas que no logran bajo ninguna perspectiva y ponerse de acuerdo. No quieren el uno ni el otro. Estaba hace poco, hace la semana pasada, con una pareja de esposos. Los dos tienen diferentes puntos de vista. Los dos tienen puntos de vista totalmente diferentes en relación a todo, básicamente. A cómo va en la vida, al trabajo, la educación de los hijos. Los pobres hijos han crecido en una situación de conflicto eterno. Eso es lo que no queremos. Porque a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué mis hijos, que son tan agradables y son tan inteligentes, Dios les ha regalado la inteligencia, la habilidad, el talento, pero no logran despegar, no logran salir adelante? Tienen muchas dificultades. Y la pregunta es esa. La respuesta muchas veces está que creamos un ambiente muy tenso, de mucha tensión en el seno de la familia, lo que no nos permite desarrollarnos, crecer, buscar la salida, porque esa situación desafortunadamente no ayuda para que la familia y los hijos puedan crecer. Y tampoco las personas. Yo no creo que en un clima de tanta tensión, también un padre que va al trabajo rendirá efectivamente. Y una madre que está desmotivada por tanto conflicto, porque no quieren buscar una salida, deba estar contenta. Eso vamos a hablar el día de hoy aquí en el programa. Así que sean bienvenidos. Mi nombre es Grobel Bravo, soy terapeuta de pareja y familia. Agradecemos a nuestro creador por este precioso día. Recuerden ustedes que la gratitud es tan importante. Tenemos que aprender a agradecer. Hay mucha gente que se queja mucho de todas las cosas que le ocurren. ¿Y qué hacemos? Atraemos lo malo, la enfermedad, los problemas, los problemas de salud mental como físicos. Pero cuando somos personas agradecidas, la gratitud nos hace grandes y Dios se alegra cuando nosotros somos agradecidos. Aún cuando de repente Dios de vez en cuando nos pone las pruebas y a veces nos hace que nos duelan un poco. Pero son pruebas que nos da Dios para darnos cuenta que de repente no estamos haciendo lo correcto, no estamos en el camino correcto. Y por eso mismo necesitamos trabajar para que nosotros podamos crecer como familia, saludablemente. La vida en familia es una cosa muy bonita. Dios creó la familia para que tuviésemos un refugio de afecto, de amor, de solidaridad, de comprensión. Para que desde ahí nos proyectemos hacia la vida. Entonces tratemos que la familia siga siendo ese hogar de refugio para los niños, de tranquilidad y paz. Pero a veces cuando los conflictos surgen y no se sabe cómo resolver, es cuando se pierde la paz, se pierde la tranquilidad. Y eso lamentablemente afecta. He visto con mucha tristeza, muchos niños afectados, mucho adolescente, con mucha tensión, con mucho dolor, porque los padres no se han puesto de acuerdo. Y situaciones que son muy sencillas, como por ejemplo el tema de la educación de los hijos, cuando no se pueden poner de acuerdo los padres, generan mucha tensión. Así es que hoy vamos a analizar a profundidad este tema de los conflictos de la familia. Si usted está atravesando una situación de conflicto, pues le conviene escuchar el programa. Porque todos, si queremos, y digo si queremos, porque hay mucha gente que no quiere. No quiere negociar. Hay gente que está tan cargada emocionalmente de una forma negativa y no quieren entender que el hecho de llegar a la negociación, del diálogo, es algo que ayuda bastante. Hay personas que están tan dañadas emocionalmente, que las han abandonado, que las han maltratado en infancia, que han desarrollado pensamientos negativos. Y es tan difícil lidiar con esas personas, que no quieren dar su brazo a quebrar, dicen, o a torcer. Y pues quieren solucionar siempre los problemas con el puño no cerrado. Y no hay forma de convencerlos. Gente que tiene una necedad, tiene una terquedad muy grande, y que no quieren, porque muchos de ellos piensan que si escuchan, si alguien opina de una forma diferente a ellos, si alguien tiene una opinión, y mucho más si es un varón y la mujer da una opinión inteligente, van a sentirse terriblemente mal. Como que el hecho de aprender a escuchar y aceptar las ideas de los otros es algo que es negativo. Y no es así. Las personas que viven más felices son aquellas personas que tienen esa capacidad de escuchar, de aprender, de negociar y seguir adelante. Pero cuando no tenemos esa habilidad, esa capacidad de escuchar, de poder entender el punto de vista del otro, porque mucha gente solo escucha para defenderse. Es como si vivieran en una guerra en la que la pareja se convierte en un enemigo o una enemiga, y hasta los hijos. O Dios, eso es terrible. Pensar que tu pareja está conspirando contra ti, y haciendo esas triangulaciones, poniéndose de acuerdo con los hijos para hacerte sentir mal. Y no es cierto. Es la imaginación de mucha gente. Entonces, lamentablemente, estos problemas no resueltos son la razón por la cual muchos muchachos se enferman de problemas emocionales, depresión, ansiedad. Y en mi vida personal he podido apreciar, como facilitador de tantos talleres, como terapeuta, a muchos muchachos, muchas jovencitas hoy, con mucho dolor, con mucha tristeza, y algunos inclusive intentando acabar con sus vidas, porque los conflictos en la familia no se han manejado de una forma apropiada. Repito, no hay familia sobre la tierra que no tenga conflictos. Todos la tienen. La única diferencia entre las que se llevan bien a pesar de los conflictos, es que ellos han encontrado soluciones a las dificultades. Y aquellos que viven por 8, 10, 15, 20 años peleándose sin encontrar una respuesta, son aquellos que se enfocan y se enfrascan en la culpabilidad. Y no asumen su responsabilidad. Hay personas que cuando cometen un error, de inmediato buscan un culpable. Es que no fui yo. Es que fue tal fulano, tal fulana. Es que lo hice por esto y por lo otro, por lo otro. Nunca tienen la capacidad de decir, perdonen, me equivoqué. Lo siento mucho. Voy a aprender de este error y voy a superarlo. Y hay gente así. Y es la dinámica que manejan en sus propias familias. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a regresar con más de Creciendo en Familia a través de Guadalupe Radio. Esta bendita señal del cielo que ahora estará en San José, California. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.